El director del Centro de Exportación e Inversión, Edi Martínez, consideró que no es prudente en estos momentos hablar de un aumento del impuesto a la transferencia de bienes y servicios, ITEVIS, ni de otro gravamen. Sin embargo, Martínez entiende que el próximo gobierno deberá abocarse a la elaboración de una reforma fiscal integral que tenga un componente de inclusión social. O hacer cualquier otro aumento de manera parcial no es lo que corresponde, sino que debe de verse un panorama completo de cuál es la situación económica y creo que es un tema que inmediatamente transcurra. Las elecciones debe ser el centro del debate para la adopción de una política pública adecuada. Martínez se fue el invitado del desayuno económico del periódico El Caribe y les invitamos a leer la entrevista en detalles en la edición del próximo lunes.